Estudiantes de la Institución Educativa San Luis del municipio de Yarumal se capacitan en producción audiovisual, con miras en hacer realidad el espacio televisivo San Luis TV. 15 estudiantes de los grados octavo y noveno en la Institución Educativa San Luis se capacitan en elementos básicos de presentación, narración, redacción de guiones, camarografía, sonido, edición y animación, con el fin de conformar un semillero de comunicaciones en miras de fortalecer los medios y canales de información y comunicación de la institución. ¿Cuál es la potencia de ese semillero para la institución? La institución tiene dentro de sus principios el tener a los estudiantes como protagonistas del acto educativo, por ello el fomentar la creatividad y procesos donde los estudiantes puedan explorar y buscar nuevas formas de comunicación es muy importante para la institución. Este proceso es realizado en convenio entre la Institución Educativa San Luis y el canal de televisión local de Yarumal, Blue TV, inició en septiembre de 2018 y se estima continuada en 2019 en el marco de celebración de los 120 años de fundación de la Institución Educativa. Cuéntanos qué importancia tiene este aprendizaje para tu vida. Bueno, como una persona que se ve tentada a estudiar cine, este aprendizaje me puede dejar varios conocimientos básicos que podría usar en este área. En este proceso de formación de este semillero de comunicaciones, los estudiantes fortalecen sus habilidades de expresión, comunicación, investigación y sus conocimientos en edición y manejo de equipos de producción, así como se les incentiva la creatividad con diversos formatos de producción audiovisual. ¿Por qué es importante que la Institución Educativa San Luis forme su propio semillero de comunicaciones? Bueno, el semillero de comunicaciones de la Institución Educativa San Luis es una apuesta muy interesante y muy visionaria que ha tenido el señor rector, el kinamado Sorno. Digamos que en este proceso están participando jóvenes de diferentes grados educativos, lo que permitirá estar haciendo un permanente empalme generacional. Esto es muy importante porque la Institución Educativa, digamos, es un referente en el municipio de Yarumal en la construcción de, digamos, de contenidos que aportan a la formación y el crecimiento de la juventud. Y entonces, ¿qué mejor canal y qué mejor medio que el propio canal de televisión institucional? Se estima que en 2019 el semillero de comunicación de la Institución Educativa San Luis le dé vida al espacio televisivo San Luis TV, con la producción de diversos contenidos audiovisuales de interés tanto para la comunidad educativa como para el municipio de Yarumal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina